Solo Tía te premia por montón. Por cada 5 dólares de compra en marcas auspiciantes, participa en el sorteo de 400 carritos con 150 dólares en productos. Dos shampoos Cedal, 350 mililitros cada uno, 8,99. Gratis crema para peinar. Cuatro jabones Rexona, 110 gramos cada uno, 2,59. Detergente deja un kilogramo, 2,39. Nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía. Calidad, variedad y economía.